Rap, trap, digamos, porque yo lo sigo hace mucho tiempo con sus rimas, con su arte. Primero te saludo, ¿cómo andas, Sony? Mi hermanito Pollo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, querido? Todo muy bien. ¿Se escucha el Sony? ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Perdonen que estoy hablando bajo, antes que nada. Hola a todos, chicos. Hola. Perdonen que estoy hablando bajito. Les comento que estoy con un cuadrito así un poco de neumonía, que estuve con unos días de reposo y estoy con la voz todavía recuperándome. Pero bueno, nada, estoy primero que nada muy agradecido de que me den el espacio para poder venir a charlar de esto, que para mí es algo tan importante, inclusive como la música, es algo que lo vivimos todas las personas que están en mi condición y que para mí me hayan dado este espacio es muy importante y habla también muy bien de todo el programa. También habla muy bien de vos, Pollo, gracias por siempre bancarme en todas. ¿Qué pasó, Sony? Pará, vamos a meter en situación. Es así, porque es cierto que así como tus letras o tus improvisaciones le llegan a mucha gente, vos en este caso, con tu enfermedad, que es la obesidad, representás a mucha gente. Hiciste una denuncia que tiene que ver con los hospitales o las obras sociales. ¿Cómo es? Bueno, básicamente el video que yo subí a Instagram fue un video de, lo voy a decir claro, fue desesperación total por sentir completamente un abandono de parte del sistema de salud en el cual hay veces que uno necesita de verdad acceder a ciertas cosas, estudios, procesos para entender cómo estás en tu cuerpo, que no los conseguís en cualquier lado, no los conseguís en cualquier, sin desmerecer al sistema de salud público, pero hay cosas que no se consiguen, que son difíciles de acceder, de llegar. Hay personas que, yo hoy en día estoy en 170 kilos, pero hay personas que exceden de 250 kilos en adelante, que por ejemplo hacerse una tomografía no pueden acceder en ningún lado y los envían a un zoológico a los gordos. ¿Cómo es? Por el tamaño del tomógrafo. Por el tamaño del tomógrafo, exactamente. Entonces vos tenés que ir con tu problema a un hospital y ya con lo que te está costando todo, te invitan a seguir, bueno, y la autoestima por el piso. La autoestima por el piso no solamente, sino que te desespera la imposibilidad de poder llegar a decir quiero mejorar mi estilo de vida y no puedo ni siquiera saber cómo estoy. Porque si yo voy a un gimnasio y hago algo de más, o me mareo o puedo terminar con un paro cardíaco, o puedo terminar mal, o puedo terminar muy mal, no se sabe en qué puede llegar a derivar algo que yo haya hecho mal sin conocer primero cuál es la problemática que tengo yo. O sea, es para mí muy injusto no saber si es que tengo diabetes, si es que tengo lo que sea. Mira, para cualquier gimnasio, tengas la condición que tengas, hoy es obligatorio en los chequeos médicos. Por esto que estás diciendo vos, es obligatorio. Después algunos lo cumplen y otros no. Lo que te quiero decir es, no hay ninguna obra social que te acepte, digo, si es que eso es posible, porque hay gente que no la puede tener. Claro, claro. Bueno, yo desde la posición en la que planteé, que le he comentado a mi público y en el video lo he dicho, yo gracias a Dios poseo hoy en día la posición para decir si debo pagar una obra social, yo la quiero pagar. Porque yo la quiero pagar porque estoy en posición de hacerlo, porque mi música me lo permite, porque mi arte me lo permite, porque mi cuenta de Instagram me lo permite y porque tengo un público al que llego. pero hay personas que no están en esa condición, no están en esa condición y están en un estado mucho peor que el mío y yo sé que están en un estado mucho peor que el mío. Y a mí me angustió y me sigue angustiando inclusive por el hecho de sentir los brazos atados porque no te dicen, no te especifican el por qué, pero se sabe cuál es el por qué. Se sabe que es porque sos gordo y podés ser hipertenso, podés ser diabético y te ven como un número, como un gasto y no te ven como una persona que estás queriendo de verdad salir de todo ese cuadro. Yo estoy queriendo cortar lazos, lazos de familia gorda, de familia que tuvo problemas con esto. Mi mamá fue, mi mamá tuvo hipertensión, falleció por eso de una CV y yo no quiero, a ver, quiero que se entienda, yo lo que quiero es cortar con ese plazo, no quiero vivir el mismo destino. Escuchá, Sonny, sos muy claro cuando hablás y de hecho yo que consumo tu música, todo lo que decís me gusta y me gusta que sea la voz de varios. Nos vamos a una pausa y seguimos con tu historia. Obvio, puso, claro. Y con todo lo que necesite el Sonny, pero el Sonny a colaborar, que quiere ayudar. Nos escribió el compañero Marote, Gastón Marote, que ha bajado mucho de peso, nos escribió en distintos lugares. Puntualmente, Sonny, para entender, ¿no te aceptaron a vos? No, básicamente. ¿Pero con qué motivo? Porque a mí me llama la atención eso, es rarísimo que no te acepte. ¿Por qué? Mirá, es que la excusa es la de siempre, es el no sos apto y es confidencial. Pero se sabe que es porque soy gordo, es tan simple porque... Vos quisiste ir a una obra social, dijiste me quiero asociar. Exactamente. Para poder hacerme los estudios, para mejorar, y te dijeron no. Claro, que de hecho cuando vas declarando la verdad, que es a lo que yo apunto, ir declarando la verdad y decir la verdad, de cuál es mi peso, cuál es mi situación, reconocerles cualquier patología que yo tenga, voy y lo hago, y eso es peor aún. Porque ser sincero significa el hecho de que tengan todo para decirte que no. Está bien, pero Sonny, equipo, ayúdenme. Sí. Hay un ente regulador, hay un ministerio de salud, ¿o no? Por eso, la obesidad está incluida en el programa médico obligatorio, con lo cual interdisciplinariamente, desde operaciones, medicamentos, estudios, acompañamiento psicológico, te lo tienen que dar. Si no lo hacen, podés hacer una denuncia por discriminación o una denuncia contra el hospital o la obra social que no te quiere tomar. Eventualmente, y hablamos de plata, Pollo, porque es espantoso, pero muchas veces es así, te quieren cobrar un extra. Yo lo que tengo que preguntar es si a vos te sugirieron eso, te propusieron eso. Que de hecho yo quería contar mi situación con un hospital que la verdad no quería hacer nada a modo de escrache, pero si esto... No, no dice el nombre entonces, si no querés escrachar. Bueno, puedo decirlo porque también es un hospital que creo que lo merece porque un cuadro tan simple, me patearon y me trataron como un descarte. Yo hace cinco días que estuve con un problema de dolor desde garganta, fiebre, me sentía mal, no sabía si era COVID, no sabía qué era lo que era, me fui a hacer testeos para descartar. Bueno, resulta que voy al hospital italiano, que yo antes he estado con... Te atendías ahí. Con ese hospital, sí, que me sugirieron decir que mi peso no era. Un asesor comercial, una abuela me sugirió que diga que mi peso no era ese, que diga que mi peso era menor. ¿Cuánto menos? Y yo estaba pesando 170 y me dijo que declare 110. Para poder ingresar y que esté todo bien. Bueno, perdón, quiero esplayar un poco la regla alta. Sí, dale, dale, dale. Voy, empiezo a ir a hacerme revisiones con respecto a todo lo que es el corazón, a hacerme revisiones en la pierna, para ver qué onda, cómo estaba, porque yo venía sintiendo dolor. Y al tiempito, que no es un tiempito menor, fueron cuatro meses, que estuve pagando todos los meses como correspondía. Me dijeron que hubo... Se dieron cuenta que la declaración jurada no estaba siendo... No estaba siendo, ¿cómo se dice? No era fidedigna. No era fidedigna. Ah, que había... Claro. Pero no era sugerencia mía que no sea... Claro, el asesor comercial la había dicho... El asesor comercial fue quien me sugirió que era lo mejor. Claro. Entendés, para poder ingresar. Claro. Que, bueno, nada. Y me dijeron que era o que me dé de baja o que me iban a cobrar una cuota de diferencial. Y estamos hablando que yo estaba pagando 12.500 pesos. Sí. Y me querían cobrar 57.000 pesos. Tony, escúchame. Ese es... Es...